Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando, espamos riente y duro En horas de miseria mi mano me hendigo De viejecita lavando ropa ajena Quebraba su alpinazo a pie de tinajo Por miseras monedas, aunque calmas apenas La suroles amargura de nuestra situación Fui creciendo a la Bartola y en mis años juveniles Y agarré por el camino que mejor me pareció Me codié con milongueras, me atoré con coquetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Engreído me hice guapo y me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro de maquerado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la rega para poderme besar Por esos compañeros, por tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto, junto a mi madrecita Que es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro Deje farras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará Y no hagas como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre, no importa su dolor Que la matan a disgusto Y recién cuando se mueren Se arrepienten, lloran, comprenden ¡Gracias!